¡Gracias! 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 Por brindarme el perdón Por tu fidelidad Por guardar para ti La mansión celestial ¡Gracias! 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 Te digo una vez más Cristo te agradecido, te dio Por el mar y la tierra La luna y las estrellas Mi Dios, la azul inmensidad Por Jesús que ha venido a morir Para mi alma salvar Gracias te doy Señor Por la paz que me da Gracias te doy también Porque a mi lado está Un eterno solar Por brindarme el perdón Por tu fidelidad Por guardar para mí La mansión celestial Por tu fidelidad Muchas gracias Señor Te digo una vez más Amén 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 Amén